Esta semana en Noti Vida, inicia el sínodo de los obispos y Monseñor Osoria invita a las autoridades de la Iglesia a escuchar a los de adentro y los de afuera. El Papa hace un llamado a los padres migrantes y los llama a héroes. Inician los preparativos para celebrar la fiesta de la Virgen de la Artagracia y aquí les compartiremos todos los detalles. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la Iglesia. Bienvenidos a la emisión estelar de Noti Vida. Es un grato placer saludarles y a la vez alegre porque están con nosotros para informarse de todo el acontecer de nuestra Iglesia. Gracias por su sintonía. De inmediato las informaciones de todo lo que ocurrió en la Arquidiócesis de Santo Domingo. El pasado sábado se realizó la Eucaristía de Apertura de la Fase Arquidiocesana del Sínodo por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Estuvo presidida por Monseñor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, quien estuvo acompañado por los obispos auxiliares, sacerdotes, vicarios adjuntos y una representación de la vida consagrada, diáconos y laicos de las diferentes vicarías episcopales y del distrito. Esta celebración fue en la Catedral Primada de América. Monseñor Osoria explicó de qué trata y qué significa un sínodo. Veamos. Fruto del Concilio Vaticano II se instituyó el sínodo de los obispos. Cada cierto tiempo, cada cuatro años, se reunían los obispos para tratar algún tema de la Iglesia de mucha importancia, de mucha relevancia, se reunían por un mes, normalmente en el mes de octubre y trataban esos temas. De ahí salía una enseñanza para la Iglesia, el Papa la asumía y nos presentaba una exhortación apostólica para la vida de la Iglesia, para la vivencia de la Iglesia. El mismo Monseñor aclara que este sínodo de obispos tiene una gran diferencia. El Papa ha permitido que se abran las puertas y que se escuche de dentro y de afuera de nuestra Iglesia. Y luego, con lo escuchado, nos lleva a una reflexión. Llama la atención un mensaje muy directo a los presentes, cuando hace referencias sobre que la palabra debe transformar no solo al que recibe, sino también a los representantes que la comparten. Quiero subrayar bien esto de que nos transforma, porque a veces nosotros nos convertimos en peritos de la palabra, anunciadores de la palabra y muy doctos en la palabra. Y como que la palabra se queda ahí, no llega a nosotros y no nos transforma. Si llegamos a ser peritos de la palabra, la escuchamos y la predicamos, pero no nos transforma a nosotros, motivó a los obispos a que se dejen guiar por el Espíritu Santo y que tengan discernimiento constante. A veces se confunde con una Iglesia sinodal, tenemos grupos, tenemos actividades y planificamos, pero a lo último llega el momento en que lo que se hace es lo que ha dicho el líder, lo que ha dicho el obispo, lo que ha dicho el padre. Es una decisión compartida, es corresponsabilidad, asumir responsabilidades comunes. Y en otra información, ya se acerca el gran homenaje que se le hará la Virgen de la Altagracia este sábado 21 de enero, con motivo a su día y también al año jubilar altagraciano. Unidos por la Altagracia, te invita a recibir una bendición especial por aire, mar y tierra. A partir de las 2.30 de la tarde, por diferentes medios, se transmitirá la salida de los aviones, embarcaciones y vehículos, que llevarán el Santísimo y la imagen de la Virgen. Este 21 de enero, en el año jubilar altagraciano, Unidos por la Altagracia, te invita a recibir una bendición especial por aire, mar y tierra. A partir de las 2.30 de la tarde, por diferentes medios, se transmitirá la salida de los aviones, embarcaciones y vehículos, que llevarán el Santísimo y la imagen de la Virgen. Cuando pasen por tu casa, eleva un pañuelo blanco en señal de gratitud a Dios, y a nuestra Virgen de la Altagracia, madre y protectora del pueblo dominicano. Únete y recibe tu bendición. Unidos por la Altagracia. Ven a mostrarnos a Jesús bendito, Virgencita de Altagracia. El equipo organizador motiva que cuando pasen por tu casa, eleves un pañuelo blanco en señal de gratitud a Dios y a nuestra Virgen de la Altagracia, madre y protectora del pueblo dominicano. Para más información, puedes buscarlo en las redes sociales como arroba por la Altagracia, Unidos por la Altagracia. Y es momento de conocer todo lo sucedido en nuestras diócesis del interior, en nuestro ya acostumbrado segmento Conexión Interior. Muchas gracias, Raiza. Bendiciones para todo el público de NotiVida. Ahora comparto con ustedes algunas informaciones sobre las diócesis de nuestro país. Iniciamos en Higüey, por supuesto, este mes dedicado a nuestra madre de la Altagracia, con una buena noticia, y es que la Basílica permanecerá abierta al público bajo protocolos sanitarios. Monseñor Jesús Castro Martes, a través de un comunicado, informó que debido a la celebración del centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia, las puertas de la Basílica permanecerán abiertas al devoto pueblo dominicano. Desde el miércoles 12, día en que inició el novenario de preparación para la celebración, el viernes 21 de enero. Al tiempo, Monseñor Castro indicó cuáles serán las medidas preventivas que se tomarán ante el COVID-19 para ingresar al interior de la Basílica. Entre ellas, se exigirá la tarjeta de vacuna con las dosis requeridas o una prueba PCR negativa reciente para los no vacunados. Se tomará la temperatura y el uso de mascarillas será obligatorio en todo momento. Además, la cantidad de personas en el interior del templo está condicionada a las indicaciones de las autoridades de salud pública y no se permitirán los campamentos en los jardines de la Basílica. Pasamos directamente a la diócesis de Barahona, donde se celebró el Encuentro Diosesano de Agentes de Pastoral, presidido por Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de dicha demarcación, en el cual se realizó el lanzamiento del Año Pastoral 2022, con el lema Un pueblo que testimonia a Jesucristo con sus carismas y ministerios, que con María ilumina su cultura con el Evangelio. En el marco del encuentro, el sacerdote Germán Ramírez Matos, vicario de Pastoral, desarrolló la reflexión Sinodalidad y Vida Pastoral, y posteriormente se realizaron las presentaciones sobre los trabajos de áreas y movimientos apostólicos por campos pastorales. El encuentro contó con la participación de sacerdotes, religiosas y laicos. Nos movemos hacia Santiago de los Caballeros, y es que su arzobispo, Monseñor Freddy Antonio de Jesús Bretón Martínez, presentó a todo el país, a través de un comunicado, algunos desafíos que tiene la República Dominicana en el año que recién inicia, el 2022. Entre los retos que indica el prelado se destacan, lograr la aprobación de un código penal en el que se condene el malhechor y se proteja al inocente, como lo es la criatura que va en el vientre de la madre. Manejar adecuadamente el tema migratorio y de las relaciones con Haití, sin que sufra merma o daño, la integridad de nuestro Estado, y en el que se garantice el debido respeto a la dignidad de las personas involucradas. En tercer lugar, profundizar la transformación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, de modo que estén a la altura de los fundadores de nuestra nación. Y ya por último, consolidar la educación, lacerada por la pandemia y por otros males sociales anteriores a la misma. El prelado hace estas declaraciones en momentos que el país se encuentra inestable debido a la contraposición entre las autoridades gubernamentales de educación y el gremio de maestros. Esto ha sido todo por esta entrega, pero quédate con nosotros en NotiVida porque aún faltan muchas más informaciones. Bendiciones. De inmediato pasamos a conocer la opinión de los Multimedios Vida, a cargo de nuestro director, el reverendo padre Kennedy Rodríguez. Saludos y bendiciones queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Este editorial quiero aprovechar la ocasión para hablar del sínodo de los obispos, que nos trata la sinodalidad. El Santo Padre en este momento está pidiendo a toda la iglesia de consultar al pueblo de Dios, a los laicos, no solamente un sínodo para obispos y para el clero, sino un sínodo donde se consulte a cada uno del mundo católico, donde se puedan buscar soluciones comunes, donde se puedan también buscar el diálogo y también caminar hacia la fraternidad y la hermandad. Y en ese mundo también de diálogo y de unidad y de fraternidad, es importante, dice el Santo Padre, que la iglesia vaya dando pasos concretos, donde escuche su palabra y al mismo tiempo esa palabra transforme los corazones, transforme también la persona. Quiere decir que hay un estilo de vida más cerca del Evangelio, más cerca de Dios. Y aprovechando la ocasión, ahora que se habla de consulta, ahora que se habla de diálogo, de fraternidad y de caminar junto, hay que aprovechar la ocasión para pedirle al Ministerio de Educación y al ADP que busquen soluciones comunes en favor del pueblo dominicano y de la educación en nuestro país. Bastante tiempo hemos perdido ya como nación y como pueblo con esta pandemia, donde se han perdido tantas clases, donde muchas veces se ha malbaratado incluso el dinero, buscando soluciones. Y ahora que estamos ya superando esta pandemia, es importante que tanto el mundo de los profesores de la ADP con el Ministerio puedan buscar soluciones y no que vayan a rivalizar, no que vayan a confrontarse y a buscar situaciones que no ayudan a nadie. Y es necesario que estas dos instituciones busquen soluciones a los problemas de la educación en nuestro país. Les exhorto a buscar realmente el diálogo, a poder consensuar ideas, a poder compartir también diferentes temas para buscar soluciones comunes que vayan en favor de nuestra nación, en favor del pan de la enseñanza, para que podamos construir una nación más fuerte, más unida y también con más progreso. Que Dios les bendiga, hoy, mañana y siempre. Es momento de irnos a una pausa comercial. No sin antes recordarles que pueden enviarnos todas las informaciones relativas a noticias de su iglesia o comunidad parroquial al teléfono 809-865-1335 y también a través de nuestro correo electrónico notivida41 arroba gmail punto com.